Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile, vean, tremendo gol en Finlandia desde media cancha, el portero despeja, toma, toma, ¡golazo papaya de Celaya! Estaba durmiendo el portero, vemos desde media cancha, va elevando, va subiendo, así es, Moisés Muñoz también igual no lo hubiera parado, yo creo que Ochoa nada más. Señores, esto es Vamos al Chile. ¡Mandamos un saludo a todos los traileros, a todos los mexicanos, que se hagan fuertes, porque Vamos al Chile es un programa internacional, que vamos a darle proyección internacional, para que vamos al Chile, vamos al Chile, y vamos al Chile, y vamos al Chile! ¡Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile, ya en su edición número dos mil trescientos sesenta y cinco! ¡Un aplauso, por favor! ¡Caray! ¡Esa producción que viene, en verdad, cada día más viene con más pereza, con más flojera! ¡No escucho! ¡Un aplauso, por favor! ¡Es que es muy temprano! ¡Ah, sí, es muy temprano, muy temprano! Señores, los saludamos a través de la plataforma de Vamos TV, y a través de México Lindo y Fútbol, y el día de hoy vamos a iniciar, señores, con lo que pasó en la lucha libre, porque vean, tremendo, tremendo vuelo que hicieron este cuate. ¡Eh, tómala! ¡Hasta dónde, hasta dónde! Lo envió, pero hasta los baños, señores. Ni el Pierrot hacía esos lances, la verdad, terrible, terrible lo que pasa. Allá creo que fue en la arena del Estado de México, en la arena Nalcalpan. Pero vámonos ahora, señores, con este gol, con este paradón que hizo Richard Sánchez en el entrenamiento. Vean, rífense. Pero, pero bueno, ahí en el contrarremate la falló. ¡Chéquense cómo vuela! ¡Tómala, papá! Y rasgándola con las uñas. ¡Sí, portero! ¡Sí, portero! Hay portero, hay portero en entrenamiento, pero también se vale, porque el chico se está rifando el físico en el entrenamiento. Pero vamos a ver lo que ha pasado en Georgia, porque un estudiante de preparatoria de apenas 16 años de edad, juega básquetbol con una mano. Vamos a ver una de sus jugadas, porque la verdad es sorprendente. ¡Chéquense la primera jugada que va a venir! Miren, esta de dos puntos. ¡Tómala, papá! ¡Esta de tres! ¡Toma, chango tu banana! ¡Caray! La verdad, increíble lo que hace este chico que se llama Seth Hodings. Señores, un aplauso para este jugadorazo, por favor. La verdad, se rifa. La verdad, ahora sí que sin una mano en jugar con un equipo, pues que no es de capacidad especial, la verdad merece nuestro reconocimiento. Y pues ver que todo es posible en esta vida, ¿no? Pero el nombre se llama... ¡Zack Hodkins! ¡Zack Hodkins! ¡Caray, caray! ¡Caray! ¡Ustedes has clases de inglés, caray, chirreón! ¡Te mando un beso, caray! Pero bueno, nosotros vamos a ver lo que dijo Jesús Martínez, porque se acerca ya la tercera investidura al Salón de la Fama de la FIFA en Pachuca. Y vamos a ver lo que nos platica el presidente del Club Pachuca. ¡Gracias! 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 Va a haber muchos elementos del Milán. Uno de ellos es George Weah, otro es el señor Baresi y otro es el señor Pablo Maldini. Entonces, realmente, pues estamos trabajando muy duro, ¿verdad? También ya está confirmado Bora Milutinovic, están confirmados también los hermanos Tena, está confirmada también la primera mujer, Mia Hamm, que es acá de Estados Unidos. Entonces, realmente, pues estamos a marcha esforzada, como siempre, pero con mucha ilusión de que vayan casi todos los que han sido elegidos por los periodistas, por sus compañeros periodistas, y preparando la fiesta para el día 12 de noviembre, para que sea otra vez una fiesta inolvidable, como han sido las otras dos investiduras. Ya está siendo cada día más conocido todo lo que es el Salón de la Fama y, sobre todo, pues ha ayudado mucho a lo más importante para nosotros, es el reconocimiento que tiene que haber para el jugador, ¿no? Después de toda una larga trayectoria y que no se le reconocía, porque había Salón de la Fama del Béisbol, hay Salón de la Fama del Box, hay Salón de la Fama del Golf, pero increíble, ¿no? Había un Salón de la Fama del Fútbol Mexicano y además avalado por la FIFA. Un saludo a toda la gente de Vamos TV, paisanos, váyanle a Los Tuzos, si no, váyanle a León y si no, váyanle a Estudiantes, viejo. Y arriba, Grupo Pachuca. Un abrazo desde acá. Pues ahí está, señores, ahí está. Váyanle a León, vayanle a Pachuca Estudiantes, váyanle a Estudiantes de Córdoba, a Real Oviedo, en fin, váyanle a quien sea, caray. Pues bueno, señores, hasta aquí la información deportiva. Recuerda que es una obligación, es una orden que nos siga en nuestra cuenta de Twitter, en arroba vamos TV. Que vaya a su Facebook, que busque vamos TV y le dé like, le dé un me gusta, por favor, señor. Y ya si tiene tiempo, también suscríbase a nuestra página de Vamos TV en YouTube. Hasta aquí la información deportiva. ¡Cállate! ¡Una hermana!